Málaga 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 Si yo pudiera jugar, todos mis buenos amigos, el lunes por la mañana, cerquita de ti rocío. Cerquita de ti rocío, pero el mundo ya no está, algunos no están conmigo, han hecho ya su camino para encontrarse contigo. Me dan ganas de llorar, lo mismo que la va de ahí, y siento un escalofrío, cuando te miro a la cara, se despierta mi sentido. Si yo pudiera jugar, el alma de los poetas. Y el alma de los poetas, si yo pudiera jugar, y el alma de los poetas, te escribiría rocío, la más dulce de la letra. La más dulce de la letra, y es que yo no sé explicar, por qué cuando estás delante, se asunto en mi garanta, cuando miro tu semblante. Me dan ganas de llorar, lo mismo que la va de ahí, y siento un escalofrío, cuando te miro a la cara, se despierta mi sentido. Si yo pudiera jugar, los rocieros del cielo, los rocieros del cielo. Si yo pudiera jugar, los rocieros del cielo, y me contara mi historia, que en sus caminos vivieron. Que en sus caminos vivieron, si yo pudiera romper, que esa frontera en el tiempo, y abrazarlas en la vida, sin despertarme en el sueño. Me dan ganas de llorar, lo mismo que la va de ahí, y siento un escalofrío, cuando te miro a la cara, se despierta mi sentido. ¡Gracias!